Lo que realmente ocultan sobre los ovnis es su propia ignorancia, desde hace un tiempo vienen fogoneando aún más la farsa de los ovnis para justificar el despliegue de armas en órbita y así poder monopolizar el negocio de la minería espacial, para lo cual qué mejor excusa que una amenaza extraterrestre. Aunque obviamente las armas en realidad estarán apuntando a la tierra no al espacio. Tal parece que van a reinventar el caso Roswell para darle un marco a la parafernalia de mentiras y engaños que pretenden llevar a cabo. Te traigo entonces la crónica alternativa de la conspiración ovni y del caso Roswell y al final te voy a presentar unas evidencias que te van a dejar con la boca abierta. La conspiración ovni comenzó después de la segunda guerra mundial para encubrir los prototipos de aeronaves militares que estaban desarrollando tanto yanquis como soviéticos en su frenética carrera para ver quién la tenía más grande. Los rusoski no se hacían mucho problema porque su extenso territorio les permitía hacer pruebas lejos de las miradas curiosas. Pero del otro lado no pasaba lo mismo. Entonces a los yonis que son muy duchos en el arte del engaño se les ocurrió el chamuyo de los platos voladores. Agentes desinformadores se encargarían de inventar relatos sobre naves parecidas a discos volantes para de esa manera disimular el diseño de los prototipos que estaban probando. Las narraciones debían ser lo suficientemente inverosímiles como para que nadie las tomara en serio y las consideraran como tonterías ridículas y los medios de aquella época se encargarían de difundirlas. El primero de estos farsantes fue el propio Kenneth Arnold. Sin embargo al pasar los años y al aumentar la ola de engaños y desinformación se encontraron con un fenómeno emergente. Si bien la mayoría de la población había caído en la trampa un porcentaje de aquellos que habían tenido un avistamiento se convirtieron en creyentes en los visitantes al espacio. Entonces comenzaron a realizar estudios para entender este comportamiento. Se puede leer en un documento desclasificado de la 2017 titulado Los ovnis son el punto ciego sobre unos experimentos llevados a cabo por el investigador Jacques Vallée donde se pudo determinar que la conmoción en quien experimenta un avistamiento ovni es comparable a la de presenciar un brutal asesinato. La mente del individuo trata de asimilar la experiencia sobrecogedora dándole una connotación emocional que se acerca a la de una experiencia religiosa es decir algo así como ocurre con los estigmatizados o con las apariciones de la virgen maría. Eureka dijeron los jonis. Los avistamientos ovnis además se podían utilizar como un arma psicológica para socavar la moral y reducir la capacidad de resistencia de la población a la que se quisiera someter. A partir de aquí más o menos promediando la década del 60 comenzó toda la locura que ya debes conocer. Las abducciones que se parecen al arrebato bíblico tan importante para los cristianos protestantes, los marcianitos salvadores que vienen a competir con jesús o los avistamientos de luces similares a las apariciones marianas. Todo esto ocurriendo casualmente en zonas en donde hay algún interés estratégico. La conspiración ovni es un enorme proyecto de manipulación de masas y un ataque a los valores y principios sociales. Sin embargo, como te voy a mostrar más adelante, alguna que otra vez se les escapó la tortuga. El caso Roswell fue el pistoletazo de salida para la conspiración ovni y como no podía ser de otra manera comenzó con una mentira. Lo que se estreció a las afueras de la base aérea de Roswell en Nuevo México, Estados Unidos, lugar donde se estaban probando los nuevos bombarderos B-29, no fue un plato volador sino precisamente lo que estás viendo, un globo. Pero un globo espía soviético. Para aquel entonces en 1947, cuando todavía no existían los satélites, tanto yanquis como rusoskis, se espiaba mutuamente con globos que lanzaban a la estratosfera con instrumentos de medición. Obviamente, para el público en general eran sólo globos meteorológicos. Con lo de Roswell, primero salieron con el relato de la nave desconocida y días después lo desmintieron oficialmente. Esta es la típica estrategia para encubrir algo. Luego de la desmentida, el público pierde interés. Así que ya sabes lo que realmente está pasando cuando en tu gobierno salgan a desmentir algo. En la década del 70, reflotaron el caso de la mano del finadito Stratton Friedman. Lo condimentaron con testigos y para 1989, justo antes del furor de la serie de televisión Los Expedientes X y de la farsa de la autopsia, apareció alguien diciendo que hubo cuerpos recuperados. Es claro también que eso de que ocultan algo es una estrategia para hacerte creer que tienen un enorme poder. Así que con esto se explicaría la mayoría de los casos ovnis, pero no todos. Las imágenes que estás viendo fueron tomadas por un soldado estadounidense anónimo en una torre de vigilancia en Afganistán, región de Kandahar, año 2011. El soldado colocó su propia cámara frente a uno de los monitores y comenzó a grabar. Lo que se puede ver son cuatro luces muy similares a las típicas bengalas con paracaídas que se utilizan para iluminar el terreno o como blancos para las prácticas de tiro de los aviones. Como reporta el soldado, enviaron un A-10 a interceptar los objetos y disparó un misil que impactó en dos de las luces, pero éstas permanecieron inmóviles. ¿Cómo puede ser que unas simples bengalas, resistan un impacto así, sin moverse siquiera? Además, ¿dónde están los paracaídas? No se ven. Varios minutos después de que desaparecieran en el horizonte, volvieron a aparecer de la nada. Tal vez haya una explicación racional para este incidente que no implique enanitos verdes con antenitas o tal vez sea una operación más de desinformación, pero la cuestión es que el Pentágono hasta ahora, 2020, no lo está comentando. Es decir, no lo confirma ni lo niega. Lo que ocultan es su propia ignorancia y te manipulan para que no descubras cuán débiles son. Te dejo en la descripción el enlace al video por si lo querés ver completo. Gracias por ver este video y por compartirlo.